El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Se va a transformar y va a ser el Banco del Bienestar del Pueblo. En el primer día de su gira de agradecimiento por el país, el presidente electo presentó a quien será el responsable de la ayudantía, Daniel Asaf, quien estará a cargo de un equipo de 20 personas quienes procurarán que en los actos públicos que realice haya orden, y pueda tener contacto y comunicación directa con la gente. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Se ahorrará en el nuevo gobierno, se acabarán los fideicomisos creados para fomentar el turismo, pues afirmó que el dinero se gasta en oficinas de lujo en el extranjero. Eso ya no va a existir, vamos a ahorrar. En otro tema, indicó que se analiza, en términos tecnológicos, la viabilidad de llevar Internet a todo el país mediante la red de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no tender un cable, una fibra óptica adicional. Con la misma línea de electricidad se puede tener la conectividad por Internet. El presidente electo agregó que cuando se resuelva este asunto tecnológico se convocará a empresas que quieran participar para que el Internet en los domicilios sea barato, pero en las carreteras, en las plazas públicas, en las escuelas, en los hospitales, Internet gratuito para todos los mexicanos. Por otra parte, agregó que se apoyará a los pescadores del país, y se incluirá la sardina y el atún en la canasta de alimentos básicos ya que son proteínas baratas, y afirmó que se frenó la intención de prohibir la pesca del Golfo de California hasta Mazatlán. Intervenimos, se habló con el presidente Peña y se pasó ese decreto. En el tema del campo manifestó que en la próxima administración federal se va a comprar el maíz, frijol y arroz a precios justos en los almacenes de Diconza, hasta 20 toneladas por productor, comenzando con los pequeños y medianos, con lo que el maíz se comprará a 5.610 pesos la tonelada que en la actualidad se paga a 3.500 pesos. En el ámbito local, López Obrador manifestó que en Sinaloa se crearán dos nuevas universidades en Cozalá y Badiraguato, además de que se apoyará a 47.234 jóvenes el próximo año con becas de 3.600 pesos para el trabajo como aprendices. Además de que se entregarán 5.504 becas de 2.400 pesos mensuales para que jóvenes de escasos recursos económicos puedan continuar sus estudios universitarios. Además, se entregarán recursos a 28.358 personas con discapacidad de escasos recursos, principalmente niñas y niños, para lo cual se cuenta con recursos por 434 millones de pesos para el próximo año. El presidente electo adelantó que mañana lunes se reunirá con el gobernador de Sinaloa, Crino Ordaz Coppel, a quien presentará estos proyectos y le pedirá a trabajar de manera conjunta. Este domingo, López Obrador también se reunió con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarria García, luego de su primer acto de la gira de agradecimiento que realizó en Tepic.